¿Qué tal mis dementes? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy me encuentro aquí en casa de Carlos porque les vamos a mostrar las modificaciones que le hemos hecho hasta el momento a este kayak algunas digamos que van a servir únicamente para personas que tienen este kayak pero tratamos de hacer la mayoría de estas que sean... ¿Cómo lo llamaría esto? sean reutilizables, que sean para cualquier kayak... Universales Que sean universales, exactamente, eso es la palabra que buscaba, que sean universales con las cuales ustedes si tienen un kayak o incluso también si tienen una embarcación en la cual pueden hacerle modificaciones, las puedan hacer algunas son bastante sencillas y algunas son digamos por ahí mexicanadas como normalmente se le conocen algunos arreglos bastante sencillos y económicos para que puedas personalizar tu kayak así que nos vamos a estar presentando cada uno y cómo hicimos estas modificaciones Bueno amigos, empecemos después de una pequeña lluvia que nos cayó aquí y nos hizo detenernos este video miren, les voy a mostrar la primera modificación y va con respecto a la primer bandeja que está aquí abajo del asiento, se los mostré en el video principal esta bandeja nos sirve para guardar por aquí nuestras cosas si ven yo aquí traigo plástico, señuelos que voy utilizando, etc. pues uno de los detalles aquí fue que esta bandeja se puede salir y una vez que te sale y andas dentro del agua es un show para volver a meterla porque solamente tiene por aquí un riel en el cual va una pequeña entrada y de este lado igual entonces lo que hicimos para evitar esto fue poner por aquí unos pequeños elásticos los cuales van enganchados de esta manera y solamente con esto ya evitamos que nuestra bandeja se salga por aquí mientras andamos con el agua y solamente es cuestión de regresarles es la más sencilla después otra también sencilla que ya vieron el funcionamiento fue poner este cincho desde acá por aquí este kayak lo trae esta pequeña agarradera de aquí para que de aquí te puedas levantar a mí se me hizo mucho más práctico agarrarlo desde acá porque si viene largo queda bastante bien hasta acá y de esta manera me permite ponerme de pie con facilidad y además cuando lo tengo fuera del agua o cuando yo estoy fuera del agua poder amarrarlo para que quede dentro y no esté por ahí raspándose la quilla en lo que sería la tierra entonces digamos que estas primeras dos modificaciones son muy sencillas de hacer y prácticamente eso te puede servir para cualquier kayak ahora amigos vamos con la mexicanada que se llevó el premio esta por acá mis amigos es la base de todos los demás que les vamos a estar mostrando este es el principio por el cual reemplazamos uno de los accesorios que son de los más famosos de los kayak que son de la marca Scotty de la marca Rail Blasa por ahí hay un sinfín de marcas que hacen este tipo de cosas no exactamente de esta manera esta está hecha con tubo de PVC pero básicamente una vez que hagas una de estas y tengas por aquí unos rieles estamos aprovechando este que mi kayak trae varios incluidos lo que te va a permitir hacer es hacer prácticamente cualquier cosa por ejemplo aquí yo si recuerdan la vez pasada traía montada mi cámara con la cual traía una visión digamos apuntando hacia mí entonces por aquí la traía montada es exactamente esto en un momento más les voy a mostrar cómo se hace esto es muy sencillo de hacer y sobre todo que es muy económico digamos que esto no te cuesta ni un 10% de lo que te cuesta un accesorio como los que te mostré antes de la marca Scotty Rail Blasa o cualquier otra que son especiales para kayak y créeme que son bastante resistentes yo también tenía mis dudas primero por eso los hicimos ya los estuvimos probando puse por ahí mi cámara y de hecho funcionan bastante bien así que les voy a mostrar cómo se hacen este aditamento mis amigos ok amigos para esto solamente necesitamos una tapa de PVC común y corriente es una pequeña tapa la cual va a poder ser que sea directa o que tenga una tapa rosca después vamos a insertar este tornillo el cual dentro vamos a poner una tuerca una debe ir por dentro y otra por fuera la afuera solamente va a ser para asegurar la de dentro este tornillo que tú estás viendo es un tornillo de plomería específicamente se usa para fijar la taza del baño a lo que sería el suelo escogimos en particular esta amigos por la forma que tiene la cabeza si ves es bastante plana lo cual necesitamos que sea suficientemente alargada para que entre dentro de nuestro riel y no se salga entonces como ves aquí lo único que necesitamos es que no se salga de esta manera que quede en el lateral y que quede bastante bien una vez esto lo único que tenemos que hacer es hacer por aquí una pequeña mezcla epóxica la cual les hemos mostrado en algunos otros vídeos es un pegamento epóxico de los componentes bastante sencillo de conseguir y lo que tenemos que hacer es rellenar la tapa alrededor de nuestra tuerca si ves ahí le estoy poniendo por un alrededor no tiene nada de complicado esto amigos después lo único que tenemos que hacer es dejar secar aproximadamente una hora es más o menos un secado adecuado para este pegamento una vez ya que esté seco lo único que quedará será poner nuestro tornillo dentro del riel y después empezar a girar lo que sería la tapa rosca evidentemente ya con la tuerca fija nuestra tapa rosca comenzará a bajar conforme al cuerpo del tornillo una vez que llegue hasta abajo quedará completamente apretado y ya quedará fijo a tu callar desde luego si quieres moverlo hay que aflojar lo que sería la tuerca y poder moverlo y listo mis amigos esta es la base de todo lo que vamos a ver a continuación entonces amigos ahora que ya vieron cómo se hace esto lo único que hicimos por acá fue por ejemplo poner esta que es la entrada de rosca que va enroscada en esta parte ahí ven sé cómo se están rascando ahí quedó completamente firme y después ya solamente es la forma que tú le quieras dar aquí por ejemplo yo solamente puse una hacia arriba y de hecho si viene aquí le amarramos la cámara porque aquí de arriba debería llevar una calza como la que están viendo aquí pero la mía que yo tenía para apuntar las cámaras se me rompió todavía no consigo la otra así que tuvimos que improvisar por aquí pero si ves ya con esto queda bastante firme por ahí te digo el video pasado lo estuvimos grabando de esta manera y funcionó sin problema y de hecho mis amigos si nos vamos por este lado aquí tengo lo que sería el sistema de anclaje para este kayak es un sistema común y corriente como el que hicimos o como el que existe para el tipo de kayaks pero si ves lo reempezamos nuevamente con este mismo funcionamiento en un video más adelante les voy a mostrar exactamente cómo hicimos esto las partes que lleva y cómo es que funciona el sistema de anclaje creo que es importante tenerlo en cuenta si tú se lo quieres poner a tu kayak porque de nada sirve que lo traigas si no sabes cómo ponerlo y cómo funciona realmente pero básicamente es lo mismo se ven aquí está esta misma tapa que es la que tenemos acá y si nos vamos a la parte de atrás del kayak aquí tenemos otra exactamente igual como la que ya les mostré antes y esta mis amigos la usamos para poner una bandera quiero que le muestres aquí Carlos la que hicimos nosotros y si ven aquí nuevamente hicimos por ahí un arreglo ahí se ve ahí se va a ver un poco más y ahí está nuevamente estamos haciendo por aquí un arreglo bastante sencillo y económico para esto de hecho si ven esta que tenemos aquí son estas varillas que son para las casas de campaña seguramente las pueden ver y de hecho una de las ideas era precisamente eso que por ejemplo una vez que acabemos de pescar ya solamente habría que recuperarlo por aquí y aquí ya ensamblar lo que sería lo que sería la bandera y así lo podemos dejar mientras no estemos pescando una vez que ya vayamos a entrar al agua solamente habría que desplegarla y armarla por ahí hay algunos arreglos que he visto que hacen así con tubos de PVC a mí me pareció mucho más práctico de esta manera por ahí creo que está bastante bien y de hecho esta bandera que improvisamos por aquí esta es una ¿cómo se le llama? es una de precaución para los cascos por ahí es algo que puedes encontrar en cualquier ferretería básicamente es lo primero que se nos ocurrió porque puedes poner realmente cualquier cosa esto solamente es para que te dé visibilidad por ejemplo con las lanchas o alguna otra embarcación que ande por ahí navegando cerca de ti pues pueda tener la precaución de no chocar contra ti evidentemente si tú estás interesado en hacer algo similar miren es la tapa como la que vimos antes después lleva un conector también de rosca otro conector en el cual va unido y lleva estas estas conexiones que demostré antes con el sonar que si bien se llama conexión membrana o también le llaman conexión de glándula de esta manera fijamos digamos al centro si bien no queda del mismo ancho esto es lo que nos ayuda es a fijarla aquí y de aquí ya no se va a zafar y una vez que ya tengamos montado nuestro riel pues ya no tenemos problema ningún muy sencillo de hacer y por último mis amigos lo que hicimos fue poner este roder o lo que se conoce como el timón pero digamos que de manera desmontable por aquí agregamos unas pequeñas armellas en las cuales va por aquí un conector al cual va armarrado de la misma manera como veníamos digamos de fábrica pero esto lo que nos permite es poder quitarlo a la hora de almacenarlo solamente habrá que zafar por aquí ahora ayúdame aquí está ese otro y aquí este otro y ahora ya solamente habrá que quitar el segurito por acá atrás y listo mis amigos entonces ahora sí ya cuando queramos almacenar nuestro kayak al menos este que se puede reemplazar esta parte pues ya solamente habrá que almacenar esto ya nos permite también sujetarlo de aquí sin que nos estorbe por ahí esta cosa ya te permite maniobrar incluso por ejemplo aquí con las dos manos etcétera etcétera entonces por ahí agregamos esto y si ves aquí no se va a ir lo que sería el hilo que lo sostiene ni tampoco este por acá ahora amigos acabamos de darle la vuelta al kayak porque les quiero mostrar por aquí un aditamento que le agregamos que este sí te puede servir para cualquier kayak miren mucho lo que pasa es que cuando traemos el kayak por ahí entre piedras o incluso cuando llegamos a la orilla este movimiento que hacemos de meternos a la tierra para no mojar nuestros pies por aquí lo que vamos haciendo es lastimar la quilla de nuestro kayak que básicamente es esta parte que vemos por aquí y esta es la que recibe por ahí más impactos y lo que sería en la parte frontal y en la parte trasera que es esta por acá entonces lo que hicimos mis amigos fue poner por aquí este pequeño es como un plástico de hecho si lo quieren buscar nosotros apenas vamos a probar a ver qué tal fue el primero que encontramos a ver si puede funcionar o no este se llama rollo antiderrapante lo encontramos por ahí en Home Depot es un plástico que sirve para ahí para precisamente eso para que no te resbales por ejemplo en lugares donde se moja o yo que sé alguna situación así y si ves lo pegamos desde aquí hasta acá todo esto entonces lo que va a ser este plástico es como un plástico corrugoso el cual se ve bastante fuerte como les digo apenas lo vamos a probar si ustedes quieren intentarlo con su kayak de todas maneras conforme pasa el tiempo les vamos a mostrar por ahí los resultados pero al menos de momento si se ve suficientemente grueso como para aguantar por ahí los tallones los golpes que se dé por ahí el kayak contra las piedras etcétera entonces por aquí este si les va a servir amigos a cualquier kayak que le quieran poner para proteger la vida de eslatilla de su kayak entonces amigos espero que estas mexicanadas les hayan gustado por ahí si quieren copiar la bandera de carlos fue idea de él se le ocurrió por ahí poder utilizar esas varillas de casa de campaña y la verdad me parece bastante práctica como les decía que los puedes usar para tu kayak solamente teniendo por ahí un riel o que los puedas poner en tu embarcación yo creo que se puede poner prácticamente cualquier lugar o incluso en alguna otra cosa por ahí que lo necesites pues ahí está una solución bastante práctica como les dije solamente me queda por explicarles lo que sería el funcionamiento de lo que sería el ancla eso se lo voy a explicar en un próximo video donde ya estemos dentro del agua para que vean exactamente cómo funciona dónde hay que ponerlo para quedar viendo a tal o cual lugar y por ahí les vamos a estar hablando también sobre los tipos de anclas y la manera como funcionan realmente entonces mis amigos espero que este video les haya gustado probablemente el día de mañana nos vamos a pescar así que deseenos suerte en el próximo video a ver qué capture les podemos presentar y también queda pendiente la revancha con carros amigos muchos estuvieron comentando por ahí que ya quieren la revancha también la vamos a hacer a ver qué podemos hacer muchas gracias por habernos acompañado en un video más y nos vemos en la próxima amigos pescadores y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video